hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos con los ansia aquí tenemos de los tres estos dos hacen top 10 a ver si sabéis quiénes son yo no yo voy rollo 3 que ya sabéis que hacemos está como entrene mañana nos vamos a madrid y a sanabria ya el lunes que empezamos el martes con maratón y hoy pues rollo trekking aquí claro hoy les dejamos que se vayan y fijar a quién tenemos aquí este algo menudo sprint para poder pillarlo bueno pillarlo este correrá un poco ahí va que me han dicho que se viniste esa noche aquí ya la noche tenía que haber llegado un poco más tarde porque voy a estar en el top 1 y el top 2 y nada hoy le dejamos que se vaya que nosotros tenemos carrera a ver... que no... ahí ahí va a estar 4, 3, 2, 1... ¡Abro! ojo a Kilian rueda por delante de Luis Alberto dejare luego ventaja se ha lanzado la carrera y de momento llevamos más rápido de lo que queríamos así que ahora en serio vamos a ir controlando que el martes empieza Sanabria y hoy nada rollo trekking aquí a ver con quién me engancho pero que se ha puesto Moisés en medio justo ahí Moisés, tú ya has salido aquí frescos, ¿eh? ojo que también ha cogido buena rueda, ¿eh? ¿sabéis quién es, no? con la tontería de fotos, vídeos, ya llevamos dos kilómetros, ¿eh? primera subida la carrera que no lo he dicho media maratón 1300 positivos pero rompe piernas la salida es a 90 sobre el nivel del mar y el punto más alto creo que eran 470 300 positivos la subida más larga así que imaginaros 6 subidas y ale vamos, ahí ya viene aquí ya aguantar kilómetros 5 300 positivos y 31 minutos ahí hemos ido un pelín más rápido de lo que quería pero como hemos salido para acabar a Luis Alberto luego a Ragna y demás pues tampoco quería hacer tapón pero como veis ya no tengo a nadie por detrás nadie por delante y ahora ya pues a nuestro rollo a la marcha venga ánimo yo ya pongo el modo trekking, ¿eh? vale, suerte vamos a ver qué viene venga dale vamos ahí van ahí los juniors kilómetro 10 700 positivos la mitad y vamos una hora 15 y más o menos cumpliendo para las dos horas y media que queríamos y nos hemos encontrado aquí a Luis digo pues ya vamos a ir con él y ya está menuda liebre se ha buscado Marisa esta es una liebre y lo demás son tonterías se me ha escapado sí y la carga de aumento súper bien un poco técnica para mi gusto porque es que cada vez desde que hago un trasfondo en pista me gustan menos las piedras ya verás tú en Sanabria y en Mallorca qué divertido por lo menos 30 horas de pisar piedras entre las dos carreras súper guay vale una semana que luego me dicen sí, sí, te vas de vacaciones ya verás tú todos los días una maratón mira tú qué vacaciones más guay luego volvemos y a los cinco días la Mallorca 65 kilómetros y 5.000 para terminar de disfrutar es lo que hay 10 sorpresas vale ¿cuánto te queda más o menos? la mitad ¿habéis visto? rollo trekking hasta hasta Luis Alberto bueno ahora me ha escuchado y se ha puesto a correr pero mira ya está andando otra vez eso para los ansias que lo suben todo corriendo pues nada Luis Alberto se ha quedado va por allí pero se ve que o no va bien o tiene alguna molestia o simplemente va de relax relax rollo trekking nosotros seguimos quedan ahora mismo dos subidas 400 positivos y se terminó aprovechando que vamos de trekking cambiamos las barritas energéticas por tres huesitos que no hemos cogido nada en toda la carrera y ahora vamos pues nada hasta luego vale ahora seguimos pues rollo trekking pero comiendo huesitos y todo en carrera eso sí que son barritas energéticas vamos a ir a subir la verdad es que así se sufre menos cuánto tiempo sin comerme un huesito vale vale ánimo venga vamos a esperar a Luis que está ahí esperando a Luis Alberto en una carrera de la montaña mientras que comemos huesitos lo que toca hacer el sueño ideal de todo trailrunner aquí está espalda vamos qué os parece como Luis lo estábamos esperando kilómetro 15 mil cien dos horas y seguimos aquí con Luis ya queda menos rollo trekking huele a paella aquí ya aquí huele a paella y nada nos falta una subida un repecho cinco kilómetros y a comer y ya está ay 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 imaginar que se cae Luis eso para los vídeos son suscriptores ya para el canal última subida uy uy que se cae Luis fijaros si va si va Luis fresco que sin exagerar vamos ahí en cinco kilómetros le habré visto mirar el perfil del dorsal en la camiseta como que siete veces ya no ve el momento de que se termine lo que haces todo esto hay que se resbala yo creo que de aquí a meta que faltan otros cinco aún lo puede mirar siete veces más cuatro y medio cuatro y medio cuatro y medio se lo estaba diciendo es que cuando no vas así a tope las carreras parece que los kilómetros no avancen y son repechos que decís guau subida pero es que la subida son doscientos positivos como está disfrutando Luis lo tendréis que ver voy a la pared ya que si me está abriendo Miguel ya está por el segundo plazo si si Miguel Caballero que iba ya ahí el primero sobrado terminando la subida ya eh aún así faltará un repechito al final pero nada comparado con esto ¿Tienes isotónico? ¿Eh? isotónico camina disfrutando caminando un poquito camina de tranquilo ¿eh? camina igual tranquilo y recupera madre mía si los de noveno me han engañado ¿de dónde eres? de Puzor de Puzor pues te tienes que venir a entrenar con los Green Power alguna vez cuando tenga fondo porque he visto que va venta a entrenar con los Green que es gratis y no tendrás calambres disfrutando los últimos kilómetros todos seguimos aquí sin perder ruedas la última bajada ya 40 positivos no hace falta que mires el perfil 4 kilómetros y ahora si Luis se para yo también oye ya estoy en la broma ya estoy en la broma ya estoy en la broma lo debo con el número 1 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 últimos 4 kilómetros ya última bajada y vale hay que subir ese repechito de ahí otra vez mirando el perfil Luis te he dicho que quedaba un repecho que desconfiado quedarán 4 kilómetros con 38 positivos y eso lo hace que mirar el perfil luego has pasado la foto del perfil pero es que encima en el perfil no se ve tanto detalle en el perfil pone todo bajada pero quedan 40 que antes eran 4 y medio con todo lo que has corrido y aquí Gilles te está haciendo pelota se te está atragantando ya hombre no te veo fresco fresco va a parecer un ataque muy fuerte muy mortal te vas a cagar te vas a cagar que no me da tiempo a grabarlo pero en algún tallito de bajada se ha puesto a caminar ahí por las piedras bueno sería técnico sí sería técnico sería técnico que premia la seguridad seguro ha bajado dale vamos Luis vale hasta luego has visto ahí la gente de Andonia animos a Luis que tú puedes va campeón que llegas ya venga campeón que ya llegas ahí estás lo mejor de todo es que habrá gente que no lo conocerá y le está dando ahí ánimos como si fuera pues eso su primera carrera venga campeón que ya llegas último kilómetro todo bajada ya me dirás tú que quedan cuatro kilómetros no, nos quedan uno novecientos ya está en novecientos te ataco sí puedes mirar el perfil una vez más si quieres o dos de aquí a meta madre mía que viaje me has dado sí madre mía que viajecito me has dado y nosotros no hemos hablado mucho joder si soy yo porque tú sí no me has dejado se nota que hoy Luis iba disfrutando del paisaje eso que estás pensando ya media cabeza ya en llegar y la otra media ya en no volver a correr bueno, ahí está ya esto ya es la última subida si faltarán veinte positivos te voy a dar un rechazo en el asfalto vaya mañetita mira ahí se termina ya vaya bien última subida ya ya no sabes si correr andar trotar volver a andar ahí se termina ya va campeón que ya lo tienes todo bajada el mozo todo ya ven el mozo todo bajada le estamos ayudando ahí me preparo a que ayudan a hacer finisher en su primera media bueno, hoy me he sentido como aquel joven que salió de su pueblo en busca de una carrera deportiva claro sin saber lo que le esperaba ahí está vamos campeón que ya lo tiene estaba comentando Luis que Miguel Caballero solo nos habrá sacado como mucho una hora Miguel, voy a por ti Miguel te tengo miedo darle ánimos al chiquillo venga animarlo un poco y ahora sí carrera ya terminada 2.44 1.300 positivos y 150 de pulso medio hubiera ido un poco menos de pulso pero sobre todo al principio nos hemos pasado un poco porque hemos salido rápido pero bien la verdad es que para ser un entrenamiento está bastante bien ahora ya lo tenemos todo hecho hasta Sanabria acordar hoy estamos a sábado mañana seguramente va a ser todo el día de viaje desde las 7 de la mañana hasta las 6-7 de la tarde de que lleguemos y una vez que lleguemos pues a lo mejor salimos a rodar 20 minutos o a lo mejor no y ya el lunes que llegamos a Sanabria por la mañana una vez que nos instalemos pues sí que saldremos un ratito y luego ya por el dorsal y poquito más pero vamos eso ha sido todo ya lo tenemos todo listo para Sanabria prácticamente hoy hemos notado mucho el tema de las agujetas del Compex pero es que no os lo imagináis esta mañana estaba hablando con Rubén y el tema del Compex te deja unas agujetas que son criminales de hecho ahora mismo ahí en la zona de los isquios y los cuadrices a morir y hoy ya lo habéis visto hemos hecho la carrera con Luis Alberto prácticamente desde la mitad y es como todo al final ahora no está enterando mucho y se nota pero bien nos lo hemos pasado bien y como dice pues al final como todo hemos corrido con Luis Alberto y eso es como si algún jugador o una persona que le guste el fútbol pues puede jugar con Messi o con Cristiano Ronaldo pues casi parecido pues hemos podido hacer media carrera con él a la marcha encima tampoco iba muy fuerte y me venía bien y eso ha sido todo dos horas cuarenta y cuatro vale carrera terminada terminamos la semana con cien kilómetros también y a partir de ahora ya a recuperar que tenemos Enzo no me muevas el palo hombre ahí está ¿qué has comido? ¿chocolate? un huesito y eso ahora ya pues dos días de descanso y a Sanabria a disfrutar y ahí la cari hola chicos que nos vamos a aculler hemos venido en ayunas aunque luego nos hemos comido algún huesito pero es que el chocolate eso de poner chocolate en los estallamientos debería estar prohibido pero bien Ale nos vemos Vivi pues ahora te lo ponemos que nos vamos a aculler